Esta semana en Agronoticias, la FAO y el Fondo Mundial para la Naturaleza están trabajando conjuntamente para garantizar la conservación de los ecosistemas marinos y el fortalecimiento de la pesca sostenible por medio del proyecto del anzuelo al plato. Existen muchos mitos sobre cuáles son los mejores meses para consumir mariscos. En Agronoticias te diremos cuándo y por qué no es recomendable consumirlos. Los ólicos son una leguminosa que sirve para controlar la erosión del suelo, como abono verde para incrementar su fertilidad, contribuye al control de malezas y a la fijación de nitrógeno en el suelo. Sembrando Vida es un programa del Gobierno de México que busca contribuir al bienestar social de sembradoras y sembradores a través del impulso de la autosuficiencia alimentaria. Esto y más en Agronoticias.